Una sesión mixta, entonces, tenemos todavía algo de cuaternario y nos queda algo de mesosoico también. Jonathan, ¿está? Por favor, el micrófono, que todo un rato para la instalación. Así que por mientras vamos a introducir la charla de Jonathan Alarcón, presencia de una atagua de gran tamaño en el Pleistoceno Tardío, de la Laguna de Tahuatahua, en Chile Central, de la Universidad de Chile. Hola, buenos días. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es parte de mi tesis de pregrado. Salió como un tema derivado de mi tesis en la que me dedico a identificar restos de aves que provienen del sitio de Laguna Tahuatahua, sitio Pleistoceno, de Chile Central, de la zona central de Chile. Bueno, ya le hablaré un poquito de la localidad. Este lugar se encuentra en la zona central de Chile, en la sexta región, al sur de Santiago, al suroeste de Santiago. Y es muy famosa por presentar gran cantidad de registros de fauna, principalmente, asociados a actividad humana, principalmente fauna de gran tamaño, gonfotelio, sobre todo, los más conocidos del lugar. Pero también hay una multitud de otros registros, o sea, de restos de animales más pequeños, que les voy a mostrar más adelante. Los restos de estos animales provienen de dos sitios en específico, que son Tahuatahua 1 y Tahuatahua 2, que tienen 11.000 y 10.000 años respectivamente, de una zona muy agotada, perteneciente a finales del Pleistoceno, a comienzos del Holoceno, durante el Tardiglaciano. En esa época estaban retrocediendo los yemas. En ese contexto es donde habitaban estos animales. Y las faunas, muy variadas, como les mencioné anteriormente, compuestas por gonfoterios, muchos registros de gonfoterios, ciervos, mamíes, ciervos de gran tamaño, cánidos, roedores de grandes dimensiones y también pequeños. Se ha mencionado también la presencia de estos dernos de cenartros, de milodóntidos, Casa Miquela lo mencionó, caballos, y también una multitud de pequeños vertebrados, a los que se le ha tomado muy poca atención. Hay muy poca referencia a esto. Una de ellas es la presencia de un marsupial, tilanis, restos de anfibios, de los que hablaron hace poco. También hay restos de peces. Y aves, que es lo que nos interesó a nosotros en este trabajo de poder investigar. Por lo tanto, nos planteamos el objetivo de revisar los materiales pertenecientes a aves que fueron recolectados principalmente por Lautaro Nuña a principios de los años 90, con el objetivo de identificar la bifauna del lugar y tener un panorama general de la diversidad de aves que existió en la laguna de Tahuatahua a finales del Pleistoceno. Y hemos tenido bastante buenos resultados. La diversidad que tenemos hasta ahora, que hasta ahora hemos logrado identificar, es alta. La variedad de aves, principalmente de hábitos lagunales, podisipediformes, bastantes huesos de anseriformes, gansos, patos, garzas, pero también Tahuas, bastantes registros de rayos, pero también aves de ambiente más bien continental, huesos de rapaces, columbiformes, paseriformes y tinamiformes. Entonces, fue una zona rica en aves. Dentro de estos restos que estuvimos revisando, que se estuvo revisando, aparecieron estos, estos tres elementos, correspondientes a un tarso metatarso, ese huesito que está ahí, de una atagua, que provienen del sitio de Tahuatahua 1, con una data de 11.000 años aproximadamente. Y lo especial, o lo que llamó la atención de estos huesos, es el gran tamaño, comparado con otros rayos. ¿Por qué digo que son rayidos? Tienen varios caracteres que les voy a mostrar más adelante, diagnósticos, pero es relacionados con la cresta hipotarsal, la extensión y el tamaño, y con las dimensiones de las trocles, y su extensión, su extensión comparada entre sí. Los tres elementos son del lado izquierdo, tenemos tres individuos independientes, con las mismas dimensiones, prácticamente entre ellos, por lo que podemos decir, que esta ave tenía este tamaño al llegar al estado adulto, o alcanzaban este tamaño. Entonces, lo que hicimos, lo que se hizo en este trabajo, fue comparar con materiales actuales, osteológicos actuales, pertenecientes al laboratorio de zoología vertegrado de la Universidad de Chile, para tratar de saber a qué se asemejaba más, a cuál Tahu actual se asemejaba más. Se ocupó la fúlica ardeciaca, la atagua andina, ejemplares de fúlica rufifrons, la atagua de frente roja, fúlica armillata, la atagua común, fúlica leucóptera, la atagua chica, fúlica gigante, la atagua gigante, pardirrayus sanguinolentus, el pidén y la ataguita. No se dispuso de material de la atagua cornuda, fue el único que faltó en la comparación de este trabajo. Y ahí tenemos la comparación entre los distintos huesos, el fósil está allá, es más grande, la escala mide un centímetro, no se alcanza a ver, mide un centímetro, y se ve el gran tamaño comparado con los demás huesos. El que está al lado acá de una fúlica gigante, todos son huesos de ave adulta, del mismo lado de la pata. Se puede ver la gran semejanza en el extremo proximal, la semejanza global, aunque tiene cierta diferencia el fósil, como por ejemplo con la fúlica gigante, la eminencia intercondilar es más redondeada, por ejemplo, que en fúlica gigante, probablemente sea una forma distinta. Se parece, de hecho, un poco más, en esta vista al menos, a fúlica almillata, y se diferencia mucho más de las otras formas más pequeñas, morfología general. La diáfisis es más robusta en este animal comparado con las otras aves y la morfología de las trocleas es muy similar, pero es más robusta también la constitución de estas. Se observa un carácter diagnóstico de raíz que la troclea 4 es más corta que la troclea T y la troclea 2 es mucho más corta que la troclea T también. Ese también es un carácter diagnóstico de rayos. En vista medial también se puede ver otra diferencia entre el fósil y los materiales de comparación actual. la cresta lateral que está acá tiene una gran extensión protuyente bien extensa hacia distal con carácter de rayido. Fíjense que esa diferencia de fólica gigante en la curvatura que es mucho más curvada se parece de hecho más fólica arreciaca por ejemplo. La marca también posee diferencia en las marcas musculares. Es una marca relacionada con tendones que permiten el movimiento de los dedos. Fíjense que es mucho más marcada la otra forma es mucho menos notoria es más ancha. Bueno la diáfisis en sí se ve que es muy ancha anterior o posteriormente también. Y las trocleas también son un poco más elongadas que los otros ejemplares también más ancha anterior o posteriormente y se observa también el detalle de la troclea 2 que estaba retraída plantalmente. Esto también es un carácter diagnóstico de rayos confirmando que pertenece a esta familia. Y la similitud global es mucho mayor con las especies pertenecientes a fúlica que con los otros géneros como parvirayus sanguinolentos y gallinolamenos. Probablemente pertenezca a este género. Acá lo mismo se observa una vista proximal de los tarsometatarso muy similar a fúlica gigante en esta vista. Se observan dos aperturas aperturas acá en el hipotarso que son características de raíde y también la cresta enverial bien desarrollada y acá solo para que vean el gran tamaño de las troclas que tienen también. Un ave en general globalmente lo que quiero decir es que un ave una atagua enorme comparada con las actuales y que presenta diferencias ciertas bastantes diferencias con otros materiales con los que fue comparado. Ahora bien ¿es una nueva especie o es una especie que ya existe y que las diferencias se deben a tal vez diferencias entre específicas? Puede ser pero es bien difícil por lo que hemos visto en las comparaciones hay bastantes diferencias como para atreverse por lo menos a plantear que se trata de una especie nueva. Y con el rasgo que es interesante de que es bastante grande probablemente más grande que las que existen actualmente. Bueno, estas las fúlicas gigante y fúlicas cornutas son tawas de gran tamaño que existen actualmente. Tal vez la tawas de tawas tiene relación con esta puede haber sido una población que se separó de ella o ya más bien especulando podría deberse a otra razón. Estas tawas las dos de gran tamaño se encuentran restringidas actualmente al altiplano en un lugar muy acotado en una zona muy acotada. Los rayos en general tienen una tendencia que se ve sobre todo en islas de que cuando quedan aisladas les tienden a pasar dos cosas una pierde en el vuelo de hecho fúlica gigante prácticamente no vuela y la otra que empiezan a crecer. Entonces especulando solamente podría haber pasado lo mismo acá ¿cómo se hubiera podido aislar una población en el lugar? Recordemos en ese momento estaba recién la tierra en la zona saliendo de un periodo de grandes cantidades de hielo probablemente estos hielos probablemente estos hielos provocaron una especie de barrera que aisló ciertas poblaciones y que tal vez generó un efecto isla que pudo haber generado un aumento de tamaño acá están estudios de Poland que muestran cómo fue cambiando el clima donde fue más frío en esa época después se fue haciendo más cálido los hielos retrocedieron y pudo haber como digo esas barreras de hielo pudieron haber provocado un efecto de isla y pudieron haber crecido como se ve actualmente en rayos como Takagi que vive en Nueva Zelanda y que vive un tamaño enorme un ejemplo para ver como conclusiones entonces podemos decir al menos por ahora que existía una especie o una forma de Tawa de gran tamaño en la laguna de Tawa-Tawa al final del prestoceno probablemente una nueva especie y lo cual estaría ampliando la distribución de Tawa de gran tamaño a latitudes más al sur por así decirlo y mostrando que tal vez estos efectos de islas también se dan en continente con ciertas barreras que se pueden formar y lo que falta por hacer bueno revisar de forma más extensa los materiales que disponemos de Tawa-Tawa para buscar nuevos materiales tener una mejor idea del aspecto de este animal confirmar que sea una nueva especie para lo cual se necesitan hacer comparaciones con mayor número de especímenes actuales y que permitan poder confirmar y aumentar la diversidad de aves de Tawa-Tawa específicamente en la muna de Tawa-Tawa por último quiero agradecer a todos los que me han apoyado en este trabajo yo empecé hace poco en lo que es palio quiero primero agradecer a todos los autores que me han apoyado en mi tesis de pregrado Sergio Soto que me ayudó con el tema de la fotografía Karina Vuldrini que me enseñó a usar programas que ni idea tenía como usar a mis compañeros y a todos mis compañeros palos de los que todo ha aprendido algo en este último tiempo y a ustedes muchas gracias por la atención tenemos tiempo para preguntas excelente me gustó mucho muy buena me gustó mucho la interpretación que hiciste con el tema de biogeografía de islas eso está muy buena la interpretación que hiciste desde el punto de vista del aumento de tamaño que tienen de hecho recién lo estábamos conversando acá con Juan Pablo y teníamos más o menos esa idea de que es lo que refería a la charla también del gigantismo de la calentrocefalela así que me gustó mucho era un comentario más que nada es lo que más por así decirlo la idea como más coherente que se me ocurrió porque lo otro que podría haber sido que se me ocurrió al principio es que tal vez las taguas gigantes no sé o la tagua cornuda de lo que no tengo rejito podría haber tenido una distribución mucho mayor hacia el sur pero no sé se me ocurrió que la distancia era demasiado grande tal vez era demasiado extensa la reducción que pudo haber sufrido y me pareció más lógica esa idea y es como hay varios trabajos que muestran que esta tendencia no son en rayos de hecho en otras aves moas pasa mucho ahí leyendo barrera se genera este efecto en aves no solamente en aves sino que en comunes de pequeño tamaño que aumenten en tamaño y al contrario con los de gran tamaño que disminuyan está bien buenísimo don jonathan primero que todo felicitarte porque tu presentación fue súper clara fue súper ilustrativa las vistas fueron súper como vuelvo a insistir ilustrativas en cuanto a la claridad de los caracteres súper bien excelente te quería hacer una pregunta que va básicamente en el mismo sentido de la que hizo Felipe Juan Pablo expuso recién una galitocefalela de gran tamaño tú nos estás mostrando una atagua de gran tamaño y también han revisado la diversidad de aves en general que hay en Tahuatagua ¿tienes algún otro caso de un ave que tenga un tamaño más exagerado de lo normal? no no sobre la misma pregunta me llama la atención que la atagua está asociada a agua bueno obviamente la rana también pero quizás la ave voladora no está pasando lo mismo entonces la pregunta va por ese lado si como te refieras a que si es que las aves voladoras ya me dijiste que no 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 habían visto un patrón de que hubieran aves más grandes pero lo que está aparentemente asociado al agua sí está teniendo tamaños más grandes sí no sé podría ser mira algo que no mencioné es que estas aves crecen también porque están en islas donde no hay muchos depredadores me imagino no sé que en esa época de hecho en los trabajos lo mencioné la laguna tenía una extensión mucho mayor me imagino que era como una especie de protección muy grande donde depredadores no podían acceder a alimentarse de estas aves me imagino entonces no sé entonces eso podría ser una razón por lo menos las tawas los patos los patos me es curioso pero no no he visto patos más más gigantes de hecho tengo también tawas de tamaño igual que a las actuales de hecho formas que son similares a las actuales entonces ahí hay una pregunta como abierta ¿por qué en esta tawas es grande y por qué la otra son prácticamente iguales a las actuales? a lo mejor hay que cortar huesito sí entonces habrá estado helado en otras zonas no lo sé alexander primero es interesante la hipótesis y en ese sentido yo me pregunto ¿en cuánto tiempo? porque esto son escalas de miles de años ¿cierto? entonces ¿cuándo tú crees que podrían haber generado las barreras y en cuánto tiempo le da eso para evolucionar a una especie nueva gigante? ¿tú tienes una idea más o menos de las ventanas de tiempo? sé que son rápidas pero no podría decirte no sé exactamente cuánto ahora lo que sí sé es que los periodos de congelación de glaciación fueron relativamente largos de unos cuantos de diez mil años algo así o mucho más la verdad no sé cuánto va hacia atrás pero lo que sí sé es que son extensos pero esos registros de polen que mostraste ¿cuánto tiempo abarcan más o menos? no recuerdo creo que hasta cincuenta mil años cuarenta y cinco mil años no me fijé muy bien la extensión pero lo que sí entiendo es que es relativamente rápido hay un aislamiento de estas poblaciones de rayos y en velocidades relativamente rápidas geológicamente se diferencian no sé cuánto qué tan rápido la verdad bueno y de lo que recién discutieron es obvio que tiene que ver quiénes son los potenciales predadores en lo que tiene representado en Tahuatahuas no hay ninguno hay cánidos hay cánidos no sé no sé si hay algo parecido a un puma debe ir a ver no sé si hay registro la verdad mencionaste rapaces hay rapaces hay rapaces de gran tamaño hay peucos no sé si un peuco podría igual era enorme lo que se me ocurre lo que se me ocurre también es que a medida que los hielos fueron descendientes bueno la gente llegó al lugar y probablemente era una ave no voladora me imagino que era una presa relativamente fácil de atrapar también los humanos pudieron tal vez tener influencia que ya no existan de hecho como Juan Pablo mencionó hay registros de aves sobre todo patos otras Tahuas que tienen marca de quemadura de corte me imagino que si esta era un tremendo pájaro era y era fácil de atrapar lo debieron haber depredado un montón de la gente que habitó el lugar una última pregunta cortita aquí de Anita un comentario nada más a menos de que tengan material asociado eviten asumir que no vuela la Tahuas es lo más probable pero si no hay evidencia directa no un pequeño comentario hay que tener ojo en términos del cuaternario de echarle la culpa a los glaciares de todo porque efectivamente Tahuatahua como muestra el registro polínico de Hoiser es un registro antiguo y no fue cubierto por hielos en ningún momento entonces los glaciares efectivamente ocuparon las zonas andinas y solo al sur de los 38 ocuparon la depresión intermedia y más al sur entonces la cordillera de la costa entonces efectivamente los glaciares para el tiempo de tu registro ya no estaban ni cerca o sea ocupaban solamente pequeños lugares en zonas andinas y ya no tenían gran influencia directa en el registro si, si, si puede ser pero antes estuvieron en esa zona no puedo decir que tan antiguo es la forma el pájaro tal vez cuando estuvieron tuvieron la influencia por así decirlo en los últimos 45.000 años no no había hielo tendría la única forma de confirmar es encontrar registros más antiguos de pájaros gigantes es una idea hay que seguir buscando servicios antiguos ok agradecemos a Jonathan otra vez ahora nos toca nuestra pequeña sesión complementaria oportunidades paleontológicas para jóvenes paleontólogos en Chile Marcelo no lo veo Anita puede introducir esto lo vamos a tratar un poco más libremente así que no él estaba dirigiendo esto pero ya Anita nos va a introducir un poco si ah ya bueno buenos días esta sesión salió de al paso cierto yo les voy a presentar cierto el proyecto de magister bueno ya no es un proyecto creo que esta no es la presentación justamente el magister en paleontología que tenemos aquí en la universidad austral ya el magister que hemos creado con Sven con Karen ya con Mario Pino tiene un objetivo principal cierto que es otorgar la base teórica experimental y metodológica para que los graduados puedan proyectar desarrollar y promover actividades de investigación y de gestión del patrimonio paleontológico ya el sello nuestro que es lo que nos caracteriza como grupo humano cierto es que queremos entender la evolución de los organismos en la historia de la tierra cierto sus interacciones en su contexto ambiental cierto y lo que nos caracteriza es que esta idea surge como una novedad evolutiva a nivel nacional ya el perfil que hemos pensado cierto dentro de este programa para preparar presentar manejar desarrollar proyectos científicos ya generar líneas de base y por supuesto preocuparnos de la mejor protección y la conservación del patrimonio justamente nosotros hemos diseñado este programa con dos vías de egreso un egreso que es un perfil profesional ya que realizaría un trabajo final no una tesis como es en el caso del perfil científico ya en que si se realiza una tesis o una investigación científica el perfil profesional justamente puede permitir al egresado cierto tal magíster desarrollar líneas de base trabajar en curatorias en museos y otras instancias ahí están los dos perfiles le falta pila a este asunto creo yo aquí tengo otro igual porque veo que a todos les está fallando este aparatito entonces el plan de estudio bueno el plan de estudio consta como todos los programas ciertos académicos tiene un número establecido de créditos que eso lo asigna en nuestro caso la dirección de estudio de posgrado son 32 créditos totales de los cuales un porcentaje son cursos obligatorios y cursos mínimos que el estudiante debe realizar y posteriormente son 10 créditos que corresponden al trabajo o tesis final este programa también incluye prácticas pasantías por ejemplo salidas de campo giras de estudio finalmente se realizará un examen de grado con la defensa oral y pública de su trabajo los responsables de este mono somos Karen Moreno Ana Barzúa Sven y Mario Pino también tenemos integrada al comité del programa una profesora del Instituto de Ciencias Ambientales Evolutivas que ella trabaja en genética y líneas para poder ver marcadores moleculares aquí no sé si ven pero tenemos el currículum obligatorio dado por cursos básicos obligatorios que los estudiantes deben tomar y que ya están tomando macropaleontología tópicos en paleontología patrimonio paleontológico que eso es dictado directamente por el consejo micropaleontología y tenemos un set de currículum de cursos optativos de los cuales los estudiantes pueden tomar soy responsable de la palinología y de la paleoclimatología que son mis amores perdidos como cuando y cuánto cierto el régimen es necesariamente presencial por todas las cosas las colecciones las salidas a campo que necesitamos realizar dura cuatro semestres esos son dos años el primer año son los cursos y el segundo año es el desarrollo de la tesis eso incluye entonces que durante el segundo semestre del primer año que no necesariamente puede ser año cronológico cierto él debe empezar a planear su proyecto de tesis con la ayuda con un profesor guía eso es libre el estudiante decide quién quiere que sea su profesor guía y nosotros estamos súper dispuestos a que el profesor guía no sea necesariamente de la universidad podemos trabajar en conjunto por eso los invitamos que si tienen estudiantes que quieran compartir y podemos hacer copatrocinados por nosotros fantástico lo mínimo para que esto funcione y de la universidad nos digan está en el rojo es que tengamos siete estudiantes por año partimos súper bien tenemos a ocho actualmente y a partir del segundo año vamos a incorporar lo que la universidad austral tiene un sistema de vinculación con el pregrado eso significa que un estudiante que está en cuarto año antes de empezar su tesis puede empezar a realizar los cursos del magíster y así al terminar el magíster obtiene su graduación su titulación de pregrado y el grado de magíster con un sexto año no así necesita ser cinco y dos sino que con seis años ya puede obtener los dos títulos iniciamos ahora en agosto súper contento con los ocho nuevos estudiantes tenemos un set de estudiantes bien diversos tres licenciados en ciencias biológicas que pertenecen a la universidad un estudiante de veterinaria un chico de arqueología otra persona de bioinformática geología y me falta alguien el periodista que Luis nos ha estado Luis Felipe nos ha estado ayudando mucho también aquí en el todos han estado apoyando fuertemente gracias a ellos gracias a los estudiantes de pregrado hemos podido salir adelante también con este simposio así que un agradecimiento especial a los estudiantes del grupo este año partimos excepcionalmente en agosto para echar a andar el programa pero normalmente los ingresos van a ser en marzo la postulación entonces van a ser ahora en noviembre el arancel eso es lo que siempre duele cierto la matrícula son 134 mil pesos semestralmente son 780 mil pesos y la titulación 166 mil pesos que son los valores estándar que maneja la universidad para todos sus programas de magister tenemos becas de asistencia académica que otorga la dirección de posgrados y a partir que tengamos la acreditación que ya vamos a empezar en marzo a trabajar en eso vamos a poder optar a becas nacionales por ejemplo las CONICIT vamos siempre a estar haciendo un monitoreo cierto de nuestros estudiantes de sus publicaciones cierto de las tesis como artículos científicos participación en reuniones científicas como ahora cierto pero también podemos queremos motivar a los estudiantes a que participen por supuesto de otras reuniones incluso cursos fuera en otras universidades o fuera del país ya nosotros estamos fuertemente postulando a distintas instancias para tener fondos para poder financiar las tesis de los estudiantes y a su vez hemos realizado un montón de convenios nacionales e internacionales que nos permiten entonces ampliar el grupo que somos nosotros cinco profesores para poder tener la mayor cantidad de líneas de investigación cursos para los estudiantes cierto intercambio de profesores que vienen a dictar estadías acá por ejemplo el próximo año va a venir la profesora Katy Whitlock que es experta en carbón del cuaternario e incendios forestales intercambio de estudiantes documentación etcétera super interesante cierto este consejo este convenio realizado con el consejo monumentos nacionales para generar y desarrollar actividades en conjunto ya y formalizar las colecciones la capacitación cierto por parte del consejo y pasantías bueno lo que tenemos Karen ya les comentó me imagino al principio del del simposio cierto la primera presentación que hizo Karen tenemos laboratorios cierto distintos distintos espacios distintas facilidades cierto unas colecciones muy bonitas de fósiles y rocas la excavación activa cierto donde podemos aprender técnicas de excavaciones en en pilauco y bueno por supuesto nuestra misión cierto es impulsar facilitar el desarrollo de la paleontología generar un abanico especialista no solamente nuestras cinco especialidades ya yo por ejemplo y mis colegas también estamos muy dispuestos a a innovar y aprender nuevas herramientas a desarrollar nuevas líneas de investigación conocer por supuesto la historia evolutiva de nuestro país proteger el patrimonio y bueno aquí está nuestro equipo trabajador eso gracias tenemos alguna otra oferta algún otro comentario hola hola buenas no sé si buenas tardes o buenos días ya no lo sé a todos yo vengo a hablar en representación de la empresa para la que quieres pasar adelante por favor te podrías presentar por favor porque para la hola bueno yo me llamo Saleta de los Arcos soy geóloga paleontóloga española y trabajo acá en Santiago en una empresa que se llama Terraignota a lo mejor bueno la mayor parte ya nos conocéis evidentemente y también los alumnos porque estos días estuvimos hablando con todos vosotros nosotros principalmente trabajamos en en el campo de los estudios de impacto ambiental nosotros elaboramos líneas de base en paleontología y a raíz del trabajo que realizamos estamos proponiendo siempre medidas de compensación de mitigación asociadas a las cuales estamos desarrollando trabajos como tratamiento de colecciones excavaciones paleontológicas tratamiento de muestras de micropaleontología o sea estamos generando constantemente trabajo porque últimamente llevamos un ritmo fuerte y realmente cuando llega el verano sobre todo estamos necesitando ayuda nosotros en realidad también estamos comprometidos éticamente con el desarrollo el avance de la paleontología en Chile nos gustaría que se creara más escuela de la que existe entonces dentro de lo que podamos hacer en ese campo nosotros estamos dispuestos siempre a colaborar en primer lugar lo que podemos ofrecer en realidad son prácticas en la empresa yo creo que sobre todo en el verano quizás más adelante meternos ya también un poco más en el campo científico ofreciendo algo más pero bueno de momento no podemos asegurar nada de momento la cruda realidad es que es bastante probable que para el verano estemos necesitando estudiantes que quieran hacer las prácticas en una probable más que probable excavación paleontológica en la formación un coquimbo en sedimentos pliocenos también vamos a necesitar ayuda para tratamiento de colecciones de invertebrados jurásicos y quizás también ayuda para tratar unas muestras de sedimento para buscar microfauna entonces dentro de ese abanico nosotros estamos encantados de aceptar toda la ayuda que se pueda brindar obviamente intercambio recíproco entendemos que la ayuda va por los dos lados evidentemente nosotros nos despistamos todos nadie trajo la tarjeta con lo cual lo que puedo hacer es dar o bien que el interesado se acerque a mí yo me apunto los contactos o bien daros la dirección de la empresa la web o sea la empresa se llama Terraignota www.terraignota.cl la dirección de correo electrónico contacto arroba terraignota.cl igual cualquier interesado que quiera saber algo más yo le puedo contar con más detalles se acerca a mí yo le informo de lo que sea y eso es todo gracias gracias no queda algo de tiempo si hay alguna otra persona lo que se puede hacer es subir la información a la página de la asociación entonces si le mandan la información a quien está dirigiendo el webmaster la Karen hola buen día yo soy Enrique Bostelman para las personas que no no me conocen mi programa de investigación es sobre la evolución de los ecosistemas en el cenozoico de la Patagonia chilena ese ha sido el grueso de nuestro trabajo los últimos cinco años y lo será probablemente los próximos días o más evidentemente en ese contexto a mí me interesa y al equipo nos interesa formar algunos recursos humanos en temas que son digamos poco manejados en general por la comunidad entonces una cosa que podemos ofrecer es actuar de puente para la posibilidad de un doctorado en Buenos Aires para especialistas que quieran trabajar paliosuelos la gente en Buenos Aires ya ha ratificado su interés en ayudarnos a formar ese recurso humano entonces si hay jóvenes que quieran hacer un doctorado o una pasantía en Buenos Aires eso se podría resolver y especialistas en paliosuelos especialmente en los suelos del mioceno hay muy pocos en Sudamérica y en el mundo tampoco son muy abundantes así que esa es una área nueva interesante estoy muy contento porque por primera vez también ustedes saben que yo resido en Uruguay y paso buena parte del tiempo allá y esta por primera vez pudimos llevar un estudiante chileno a formarse Uruguay tenemos un colega que está muy contento ahora instalado en Montevideo desde este año formándose en estratigrafía fina y en el Atlántico hay muchas cosas interesantes que podemos ofrecer especialmente rocas viejas Uruguay es un país donde hay ediacárico con fósiles de los pocos acá en Sudamérica digo y hay rocas arcaicas con estomatolitos etcétera tipo de cosas que no vemos en nuestro país entonces también hay ahí una posibilidad de conseguir un espacio para una maestría o un doctorado si alguien quiere trabajar rocas antiguas con fósiles o bien ayudarnos darnos una mano en nuestra estratigrafía cenozoica en Montevideo y les recuerdo que en Uruguay la educación es gratuita y cuando digo gratis es gratis uno no paga matrícula no paga semestre no paga nada y hay becas se puede eso gracias ¿algún otro anuncio por aquí? ¿quieres pasar adelante por favor? todavía nos queda un par de minutos como para dar cualquier otro anuncio o fer hola ¿qué tal? bueno soy de de Santiago estoy viviendo en Santiago y mi nombre es Ismael Rincón soy geólogo paleontólogo español también inmigrante yo tenía una primera consulta para los del magister una consulta y después les cuento otra cuestión diferente si por ejemplo alguien nos viene ya con un currículum con una formación en paleontología pero resulta que no tiene el título pero ha cursado o sea imagínate asignaturas de paleontología en otra universidad ¿hay posibilidad de estudiar con validaciones para no hacer que esa persona otra vez repita y pague también o sea un año y se lo pueda saltar para pasar a investigación por ejemplo o sea si ha cursado asignaturas eso ya nos pasó o sea hay posibilidad de con validaciones o que se estudien los planes de estudio y digo ah ya mira este sabe de esto de esto de esto ya bueno pues el primer año ya listo hay un tema que es el grado académico ya tiene que tener por lo menos un grado académico de licenciado quizás no un grado académico de título pero tiene que tener por lo menos un grado académico de licenciado en ciencias en filosofía en alguna área que sea compatible y que sea afín cierto al programa ya una vez que tenga ese grado de licenciado o bachiller quizás en otras universidades si se pueden hacer las convalidaciones y justamente en el primer año que nos pasa por ejemplo con la GINE que es geóloga y tiene su título de geóloga pero justamente ella está haciendo cursos para nivelar por ejemplo todo el concepto biológico en términos de evolución por ejemplo para poder entender la evolución de los organismos ya o sea que hay posibilidad una cosa que es importante es que en teoría si se pueden convalidar ciertos cursos pero no se puede convalidar cursos que se ocupó para optar otro título o sea un curso no puede servir para dos pasos diferentes ya o sea si tú por ejemplo hiciste curso para obtener tu título de geólogo no puedes usar los mismos cursos para el magíster entonces tal vez te podemos liberar de un cierto curso pero tendrías que hacer otro curso para llegar a los créditos porque los créditos que una vez gastaste digamos para tu título no puedes usarlos de nuevo o sea aunque sean asignaturas de carrera por ejemplo si yo quería hacer un comentario desde mi perspectiva yo trabajo desde hace muy poquito en el área de patrimonio natural del consejo de monumentos nacionales entonces y yo la formación que tengo es como más de paleontología aplicada que en España se llama paleontología de urgencia que es cuando se hace una obra y antes de que empiece la obra hay que prever qué potencialidad hay de que sacan restos paleontológicos y después hay que hacer un monitoreo y toda la cuestión por si cuando están las máquinas aparece entonces el perfil de paleontólogo que se necesita para trabajar en una obra es muy diferente al paleontólogo científico académico sin querer hacer comparaciones ni menoscabar por supuesto que me parece genial que existan paleontólogos que estudien que pasen su obra en gabinete y que con mucho tiempo por delante puedan interpretar las cosas por supuesto estoy a favor de la ciencia básica y aplicada pero está empezando para nacer en Chile la necesidad de otro perfil que es diferente es el del paleontólogo que tiene que saber mucho de estratigrafía porque yo lo que hacía por ejemplo por contarle una batalla ¿no? es que yo estaba a pie de máquina o sea había una retro sacando tierra moviendo tierra ¿no? entonces estos hacían estudios previos para estudiar la potencialidad y cuando sabíamos en donde había alta potencialidad ahí concentrábamos nuestras fuerzas ¿no? decíamos bueno pues en esta zona en la obra hay alta potencialidad o sea hay que estar ahí entonces estábamos o sea ahí literalmente o sea ocho horas de lunes a viernes al lado de la máquina y cuando el señor paraba a fumar un cigarro o a tomar café entrábamos incluso a veces era en túnel entrábamos y en diez minutos tenías que levantar una estratigrafía hay que limpiar el corte hay que prospectar hay que tomar muestras y después salías entraba la máquina de nuevo paraba tú entrabas era como o sea una cuestión que incluso implicaba mantener unos estándares altos de seguridad porque con que te diera un solo golpe una pala de esas que pesa varios cientos de kilos te destroza ¿no? Entonces o sea a lo mejor esto te encontrabas en una situación en que en diez minutos tenías que decidir si una cuestión podía ser un yacimiento o sea en un afloramiento eso son circunstancias en las que un paleontólogo o sea académico es decir no está acostumbrado o sea está acostumbrado a estudiar muestras analizar datos y no se coloca nunca en las circunstancias de tener que decidir en quince minutos si una cuestión tiene esto un valor paleontológico y esos perfiles hay que formarlos hay que capacitar a la gente porque porque es una aplicación de la paleontología súper concreta eso solo estamos justos ya en los tiempos así que vamos a dejar entonces Anita nuevamente quien nos va a contar sobre Navidad on Fire Miles and Fire's Activity in Central Chile Gracias Martín ¿Está en español? Sí Sí, en español Bueno, gracias Justamente esta es mi primera incursión en el terciario ya hasta ahora siempre trabajé registro paleontológico en el cuaternario en el sur de Chile en los bosques templados y conocí una persona fantástica mi colega y responsable de esta intromisión mía Susana Paula que ella es ecóloga del fuego entonces ella en su proyecto de investigación justamente tenía la pregunta de cómo las características de la vegetación en Chile Central están asociadas al origen y a la evolución de los fuegos ya justamente como Susana y yo no estábamos haciendo mil cosas a la vez encontramos una fantástica estudiante Camila Vargas quien se graduó hace un par de meses y esos son los resultados que yo voy a presentar hoy ya a su vez este trabajo nos ha ayudado mucho la asistencia técnica de Leonora Jarpa quien presentó un póster ayer y lo pueden ir a visitar como justamente nos metimos en el tema del mioceno estudiando paleoflora estudiando fósiles terciarios y yo me sentía un poco desnuda ¿cierto? en este tema invitamos a Felipe Hinojosa que es un colega de Santiago que yo conocía anteriormente por el laboratorio y que por favor él nos ayudara un poquito con este tema justamente esto fue antes de que llegara Sven al grupo porque si no estaría Sven en esa posición pero bueno el tiempo sigue ¿no? como les digo cierto Chile Central presenta una vegetación fantástica que son los bosques mediterráneos bosques esclerófilos actualmente súper degradados son formaciones vegetacionales riquísimas en especies en endemismos interacciones planta-animal fantásticas ¿ya? actualmente estos bosques ciertos se encuentran con una presión antrópica muy elevada ¿ya? y los elementos de que conforman esta vegetación son elementos antiguos ¿ya? muy antiguos que justamente provienen del terciario ¿ya? estas vegetaciones mediterráneas se encuentran en localidades muy precisas y muy pequeñas restringidas a lo largo del planeta ¿ya? y todas estas regiones actualmente presentan patrones y regímenes de incendios forestales muy abundantes ¿ya? los patrones de fuego en estas regiones son muy importantes y controlan la vegetación y dominan la forma y la fisonomía del paisaje ¿ya? sin embargo en Chile Central actualmente no existe evidencias de que los incendios forestales sean de origen natural ¿ya? son muy poco frecuentes ¿cierto? los incendios de origen natural y la mayoría de ellos están asociados a impacto antrópico como vemos el incendio Valparaíso recientemente ocurrido en Chile Central ¿ya? ahí cabe la pregunta si esta vegetación ¿cierto? y un ejemplo clásico es el litre los que han caminado por el bosque esclerófilo tienen que saludar al señor litre porque si no se enronchan y pasan todas esas cosas y litrea cáustica ¿cierto? es un elemento antiguo que tiene esta habilidad de rebrotar después de un incendio ¿ya? o rebrotar después de que ha sido ramoneado por ejemplo por vacuno o por o situaciones de perturbación ¿ya? y el litre entonces presenta unas estructuras que se llaman lignotuber ¿ya? esas estructuras que están justamente donde se junta el tronco con las raíces ¿ya? es una estructura donde se almacenan muchas yemas que permiten el rebrote de esta planta ¿ya? Susana trabaja intensamente en este tema y esas fotografías son de ella ¿ya? entonces ahora viene la pregunta si en Chile Central actualmente no existen incendios naturales y sabemos que en el Terciario no había nadie prendiendo fuego y sabemos que estos linajes provienen desde ese entonces bueno es de perogrullo ¿cierto? pensar que tienen que haber existido incendios naturales y tienen que haber habido patrones de incendios recurrentes que permitieran el desarrollo evolutivo de este tipo de estructuras ¿ya? entonces justamente el rebrote es un mecanismo de persistencia al fuego todos estos taxas que presentan lignotuber o taxas lignotuberosos mediterráneos pertenecen al linaje del Terciario y entonces decidimos con Susana ir a explorar el mioceno ¿ya? y dijimos bueno en el mioceno tendríamos en Chile Central tendríamos que encontrar evidencias de estos incendios tienen que haber evidencias de fuego y buscamos la literatura y solo encontramos un paper de un helecho quemado en el oligoceno pero que en verdad no nos daba y que era en Arauco y que no nos hablaba justamente de esta flora de origen de esta flora mediterránea ¿ya? por otra parte sabemos ¿cierto? que en el mioceno se estaba construyendo la cordillera de los Andes ¿ya? y que en la medida que esta cordillera todavía no estaba totalmente formada existe una posibilidad de que tormentas que vienen desde el Atlántico pudieran generar entonces incendios naturales por rayos en estos tipos de ambiente decidimos entonces meternos en las patas de los caballos a la formación navidad ¿ya? en ese entonces existía una discusión tremenda del ambiente de depositación de las edades de cómo asignar a la formación navidad pero sin embargo sabíamos varias cosas ¿cierto? fue descrita fue descrita por Darwin en 1846 está localizada en la costa de la región de O'Higgins en Chile Central es una secuencia con fósiles marinos improntas de hojas hermosísimas madera carbón entre otros ¿ya? tiene edades que van desde los 23 millones a los 12 millones de años antes del presente y existen en la literatura bastantes dataciones realizadas y también biostratigrafía que nos hablan de esta formación solo para para amenizar ¿cierto? cuando empecé a estudiar la biogeografía con mi profe Carolina Villagrán nos llevó a la formación navidad en el año 2001 a colectar hojas para la tesis doctoral de Felipe Nojosa entonces me pareció muy simpático volver a a ese ciclo dicen que la vida es una espiral chuta bueno voy a acelerarme entonces con Camila tomamos muestras de 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 roca de sedimentos ¿cierto? en tres localidades en Punta Perro Matanza ¿cierto? y perdón esto es Las Brisas y Cerro Pololo ¿ya? esta es la secuencia estratigráfica ¿cierto? publicada por Gutiérrez y tal en el 2013 y aquí donde ustedes ven estos números son las 15 muestras que analizó Camila aquí están todos los fechados y toda la información que varios conocen ahora bien el fuego ¿cómo podemos encontrar evidencias de fuego? y hay un señor que es el que ha trabajado más este tema en el planeta ¿cierto? que es el señor Andrew Scott y que define que los carbones y nosotros en el español tenemos un problema terrible porque ocupamos la palabra carbón para todo en el inglés es mucho más fácil entonces usamos una palabra que se llama charcoal que es justamente el que proviene de la quema o la pirólisis ¿ya? son estructuras completamente negras tienen anatomía interna ¿cierto? tienen fracturas como astillas y tienen un lustre característico ¿ya? por el contrario tenemos otro tipo de carbón ¿cierto? que en inglés se dice coal que justamente proviene de la de materia orgánica metamorfoseada ¿ya? entonces este charcoal y yo prefiero hablar de charcoal porque es un poco más ilustrativo ¿cierto? es producto de la combustión incompleta es una excelente forma para preservar estructuras vegetales ¿ya? y también animales permite identificar entonces la presencia de fuego tenemos un profesor aquí en la universidad que es el que maneja el microscopio electrónico de barrido y entonces vimos estructuras de coal en las rocas del mioceno y si ustedes se fijan este carbón mineral o coal o carbón coque ¿cierto? es totalmente distinto al charcoal ¿ya? es masivo ¿cierto? parece como un vidrio ¿cierto? sus facturas son concoidales y muy fácilmente diferenciar a la lupa o a simple vista incluso de lo que es el charcoal ¿ya? en el charcoal nosotros vemos las paredes de las células vegetales en este caso vemos los rayos por ejemplo de las estructuras vegetales y nosotros podríamos hasta determinar la especie o el grupo en este caso son coníferas entonces en el oligoceno superior mioceno temprano tenemos mucha presencia de coal ¿ya? se ven así ¿cierto? no presentan estructuras vegetales o estructuras celulares y en las partes más superiores tenemos charcoal ¿ya? que corresponden al mioceno temprano a medio ¿ya? vemos que la pared está homogenizada se ven los vasos del silema vemos rayos parenquimáticos y parenquimaxial ¿oh? ¿what's up? esa es una foto de Camila porque justamente después ya que diferenciamos estos dos tipos de charcoal y coal ese era nuestro primer objetivo ¿cierto? ahora pusimos a Camila de cabeza al microscopio a la lupa perdón a contabilizar partículas para poder tener una aproximación más cuantitativa entonces la secuencia estratigráfica en estos 15 niveles analizados Camila entonces contó con ayuda de Leonora ¿cierto? las partículas que son ¿what's up? que son mayores a 125 micrones partículas mayores a 250 micrones partículas mayores a un milímetro partículas mayores a un centímetro y aquí ustedes pueden ver el total ¿ya? este entonces aquí vemos la altura ya de la secuencia que va desde el nivel del mar a los 170 metros y la concentración partículas por ml de cada uno de estas fracciones ¿ya? y lo más interesante entonces es que nosotros encontramos una zona donde hay mayor frecuencia o mayor cantidad de concentración de partículas de charcoal ¿ya? esas partículas de charcoal que llegan a ser hasta 50 mil partículas por ml ¿ya? están justamente también asociadas a niveles donde encontramos pedacitos de pomes ¿ya? estas fechas van entre los 19 20 millones de años a 16 millones de años ¿ya? el origen de estos fuegos entonces como encontramos pomes es actividad volcánica y también no podemos excluir la presencia de rayos ahora bien tenemos una fuerte emisión tenemos carbón charcoal pero ahora necesitamos que sea un clima favorable para la generación de incendios ¿ya? y lo que sabemos a partir de las tafofloras es que las temperaturas ¿cierto? durante el mioceno aumentan ¿cierto? y que las precipitaciones disminuyen ese patrón entonces permitiría una estacionalidad que permite las recurrencias de incendios las paleofloras y la palinología ¿cierto? hablan de floras mixtas durante el oligoceno que cambian hacia floras neogenas subtropicales con disminución de elementos húmedos desde 5 a un morfotipo de notofagus por ejemplo de 5 a 3 morfotipos de conífera y la tesis de Gutiérrez ¿cierto? que terminó el año pasado creo muestra primero elementos típicos de las floras mixtas por ejemplo notofagus proteasias mirtasias helechos y posteriormente en las secuencias más superiores aparecen elementos típicos del bosque esclerófilo por ejemplo anacardiasia y las asterasias ¿ya? como seguimos entonces vemos que hay escasa actividad de fuego para el oligoceno mioceno temprano mucha actividad de fuego entre 18 19 y 16 millones de años ¿ya? atribuidos hasta ahora por actividad volcánica y estos carbones muestran que estos fuegos son de insebilidad intermedia ¿ya? como vemos eso vayan a preguntarle a la leojarpa a su póster superinteresante fotografías al CEM preciosas esta vegetación es inflamable ¿ya? justamente este clima mediterráneo se habría originado en este tiempo y asociado a este aumento de las temperaturas ¿ya? del mioceno medio la erogénesis andina entonces justamente permite el bloqueo de los de los incendios y por lo cual actualmente ya no tenemos incendios naturales tan frecuentes en Chile Central le agradezco a la Carolina le dedico mi trabajo a ella como siempre porque ha sido mi mi inspiración muchas gracias por su atención vamos a tener tiempo para un par de preguntas muy cortitas mientras cambiamos de computador para la siguiente presentación ¿dónde está Fernando? sí el semente pasado cuando tuve clases con Mauro González mencionó algo súper interesante acerca de la frecuencia de incendio el origen la la inición mencionó de unos estudios que ahora no recuerdo me parece mucho que mencionó a René Garro entre medio de que la probabilidad de incendio la inición por rayos es mucho más alta de la que se creía sí entonces igual ya no es tan descaballado y tan relacionado al humano como se cree sí estamos si le central actualmente es un lo más probable que sobre el 80 90% sea humano pero es hay que exactamente cuando empezamos y cuando empecé a trabajar el tema del fuego para el cuaternario cuando nosotros hablábamos de fuego muy temprano cierto en el tardiglacial en la transición pleistoceno lo seno era descabellado proponer la hipótesis de rayos de hecho en esa publicación no sé del 2004 algo así pusimos y siempre era como cómo van a ser rayos en Chile no hay rayos naturales y sí o sea de hecho las últimas publicaciones de René Garro con climatólogo de la Universidad de Chile él ha visto que la frecuencia de rayos es más alta de lo que solamente que no se ha estudiado sino también justificaría un poco lo que pasa en el sur y con todas estas oscilaciones de gran escala en el clima entonces es súper interesante eso también una pregunta más cortita mientras finalizamos Mario te ganaría el primer si estuvieras en concurso no puedo Anita si en el mioceno hoy día encontramos depósitos de carbón significa que había enturberas en la época cierto y si había enturberas en la época había emisión de metano que se autoinflama esa es otra posibilidad de origen de incendio damos gracias nuevamente a Anita Fernando por favor a continuación entonces Fernando Muñiz de la Universidad de Huelva España nos va a presentar interacción depredador presa inferida por asociaciones de trazas de bioturbaciones pisictus ofiomorfa de leoceno de punta lavapiés en península de Arauca buenas tardes a todas o buenos días a todas de todos ahora sí ¿ahora sí? sí ok bueno mi nombre es Patricio Zambrano este es un trabajo en colaboración con Alfonso Encinas y Masaka Sunara pero el trabajo es de autoría de Fernando Muñiz Fernando Muñiz lamentablemente no pudo venir a este simposio se encuentra en España ahora pero posiblemente no está viendo en directo por ayuda de la cámara mía así que va un saludo para Fernando España y bueno espero lograr transmitir el espíritu de la charla Fernando a la audiencia bueno ¿cómo funciona? ¿hay el otro? bueno ya un pincelazo general a lo que es la hipnología ¿sabes que la mejor la voy pasando yo ¿funciona? bueno el tema de inmunología fue incluido a literatura por Google en 1896 y corresponde al estudio de las trazas producidas por organismos tanto de plantas como animales sobre o dentro de un sustrato e incluye a todas aquellas relacionadas a biodoturbación bioderosión y biodepositación entonces se tiene una clara interacción entre el organismo y un sustrato una de las facetas en la que se han incluido las trazas fósiles corresponde a que son tomadas como estructuras sedimentarias y esto ha dado un desarrollo completo al análisis digamos de las trazas fósiles en un contexto netamente sedimentario en el cual permite dar claras evidencias del paleoambiente lo que ha llevado al clásico esquema de Dolce y Lager con la inofasia y todo es básicamente cuando tiene un enfoque netamente sedimentario y da luz de cómo se bajo qué ambiente se deposita una secuencia sedimentaria otro aspecto en el cual las trazas son utilizadas es el registro de comportamiento el registro de comportamiento que básicamente corresponde al análisis sobre la morfología y arquitectura de la traza fósil la cual revela invaluable información sobre la anatomía y la etología de su productor por ejemplo el modo de vida el modo de alimentación el tipo trófico y los mecanismos de locomoción entonces se tiene el concepto de etología que dentro de una definición clásica corresponde al estudio del comportamiento del organismo teniendo en cuenta el concepto de comportamiento como una serie de parámetros que tiene el organismo como respuesta a un estímulo y en este aspecto las trazas fósiles permiten dar luces sobre la evolución del comportamiento a una escala geológica bueno dentro de todas las clasificaciones que hay de las trazas fósiles las categorías etológicas es la que nos va a servir para esta charla fue propuesta por Silas en el 53 durante el recorrido de este simposio han habido varias charlas que invocan podrían invocar este tipo de clasificación por ejemplo Rodrigo Otero dio algo sobre hizo de posibles mordeduras en presosaurios o en reptiles marinos también una charla de Muñiz que la presentó Catherine que estaría en relación a la categoría de praedignia la magnífica exposición que dio Bosterman sobre las trazas que posiblemente corresponden a la categoría de pupignia y calignia y en este trabajo básicamente corresponde a una relación entre trazas clasificadas dentro de praedignia en relación con trazas de gomigmia que son trazas de habitación bueno la evidencia de este comportamiento a nivel global de praedignia o de una interacción trófica entre depredador y presa deducida a partir de una situación de dos trazas es muy escasa en la literatura básicamente son dos casos famosos que son el caso de rusoficus y paleoficus que ha sido atribuido a una traza de depredación de trilobites sobre anélido que serían los paleoficus y otro ejemplo que salió hace poco también en el 2007 sobre epistignus sobre siphonignus que corresponde han sido atribuido a trazas generadas por generadas por barlus por morsas sobre bivalvos eventónicos suspensivos y que generan estas trazas de epistignus ok para transportar un poco al área de estudio las trazas encontradas están en depósitos del paleógeno los depósitos paleógenos en Chile central se encuentran de manera escasa a lo largo de la costa de Chile central sin embargo en estudios digamos relacionados a la exploración del petróleo de los 70 en los 60 dieron luces de que existen depocentros bastante importantes en las cuencas de antearco del sistema andino estas cuencas de sur a norte corresponden a la cuenca de Valdía la cuenca de Arauco la cuenca de Itata de la Chanco y Mataquito el área que vamos a estudiar nosotros está localizada en la cuenca de Arauco que presenta los depocentros más importantes para estudiar estos depósitos de la península de Arauco dentro de la cuenca de Arauco ha sido la más invocada la más estudiada debido a que corresponde a un segmento de la plataforma continental que ha sido alzada por mecánicas digamos tectónicas que no vale la pena explicar acá pero básicamente permitió la exhumación de una secuencia siliciclástica de aproximadamente 2000 metros que corresponden al conglomerado limonlitas lutitas areniscas que van desde el más cristiano posiblemente campañano en la base hasta el olor seno el área de estudio estaría enmarcada dentro de la estratigrafía formal en lo que es el grupo LEU en la transición entre la formación trihueco y la formación millón la formación el área de estudio está en el sector de punta de la pie en el sector norte de la península de Arauco que básicamente se compone por una serie de plataformas de agarración marina el terremoto digamos favoreció el alzamiento de este sector se observa muy bien las plataformas en baja marea en la parte de la cantilada también se observa bien la transición entre la formación millón y la formación trihueco de a poco con el posímico esto se ha ido cubriendo así que todo para poder ver de nuevo las trazas y todo lo que apareció después de este alzamiento va a haber que esperar hasta el próximo terremoto para que se pueda venir de todo de nuevo pero bueno por ahora quedó registrado bueno como dije el área de estudio está entre la formación trihueco y la formación millón que corresponde básicamente a la transición entre una secuencia de foreshore de short phase superior hacia una secuencia netamente marina de short phase con influencia de oleaje la segmentología general de este sector está constituida por estratificación anastomosada flujo hiperpícnico sismitas en la formación trihueco y en la formación millón básicamente se nota ya la influencia más marina con tempestitas con estructuras de jammocki bioclastos líticos metamórficos algunos vertebrados también como se se ven ahí del mapeo sedimentológico e hignológico del área de estudio se observa una clara relación entre la distribución de la hignofácia y la hignofauna y el comportamiento de la secuencia sedimentaria entonces el área de estudio estaría en la transición entre un ambiente que es básicamente somero chorfe y superior hacia una zona de profundización de la cuenca que llega hasta zonas de marino profundo ¿qué es lo que hay? el hignogero pisignus corresponden a estructuras verticales con morfología cinesférica con morfología de cuenco que se presentan de manera morfología de cuenca en la sección transversal y de manera circular en una sección perdón vertical en forma de cuenco y circular en la sección transversal con diámetro aproximado de 15-20 centímetros en la sección transversal corresponden a estructuras aisladas o adyacentes unas con otras con un relleno básicamente conglomeráico que pueden estar en la interfase de arenisca amalgamada o bien en sectores que son cubiertos por tempestitas de clastos metamórficos por otra parte tenemos la inospecie ofiomorfanodosa que es un sistema de excavaciones simple complejas verticales subinclinadas con o sin ramificaciones en relieve completo se observan las secciones que son verticales que serían los conductos que conectan toda la red de madriguera con el actual fondo marino en ese momento que permite ya la ventilación de todo el sistema de madriguera la profundidad de este sistema de madriguera va entre un metro un metro y medio incluso una secuencia de Lamscrans un poquito más al sur del área de estudio el diámetro de la ofiomorfa va entre los 2 2,5 centímetros presenta un muro constituido por una típico de ofiomorfa por una serie de pellets construccionales de unos 0,2 0,5 milímetros que pueden estar paralelos de una manera más irregular distribuida bueno y también estos pellets pueden estar a veces digamos ausentes que básicamente puede corresponder a disolución de los pellets o bien a cambios etológicos de la construcción de la traza por el productor en este caso son calinácidos también se presentan bifurcaciones en la cual aumenta el ancho del diámetro que básicamente es producto de la locomoción del individuo dentro de la madriguera que es generar el abandono de una madriguera y se conecta con otra madriguera que va siendo más activa el relleno puede ser pasivo con arenisca un poco más fina o bien con micro conglomerados que corresponden a las tempestitas que llegan y entran dentro de estas madrigueras o bien un relleno activo producto de la generación de pellets del mismo organismo hacia el interior de la madriguera ¿cómo funciona la parte etológica? el fisigno correspondería a una estructura producto de un comportamiento de depredación de predidimia posiblemente de raya o sea ha sido atribuido a raya a peces paridos peces pulmonados incluso también molsas entonces nosotros lo atribuimos a raya por la fauna que tenemos en el área estudio genera un flujo hidráulico cuando encuentra la madriguera abierta hacia el fondo y logra captar digamos la presa o fio morfa generado por estos rimes calianácidos generan este sistema de madriguera como mostrante van generando pellets en la zona de las paredes donde van construyendo el pellet es básicamente un especie de ladrillado que genera en su madriguera para generar una mejor resistencia al sustrato y la interpretación que damos como organismo productor la presencia de dientes fósiles esto es totalmente preliminar todavía de miliopatiformes posiblemente rinóptera en la formación millongue refuerza como productor de la traza de piscindus a este tipo de miliopatiformes tenemos los dientes todavía sin estudio eso está en proceso entonces una vez que las rayas detectan los crustáceos en la madriguera detectan en el ventos genera un flujo hidráulico el que penetra en el sustrato y corta la traza hasta lograr capturar su presa entonces eso se observa en la relación en los afloramientos la traza de piscindus y la traza de ofiomorfo abajo o sea aquí llega la mantarraya encuentra el ejemplar la traza genera su flujo hidráulico erosiona hasta capturar la presa y luego por caída digamos se va rellenando la traza que deja piscindus y la conserva algo que cuesta un poco encontrar esto por eso son bien escasas las trazas de piscindus bueno explicaba lo anterior está la traza de ofiomorfa el flujo hidráulico que genera piscindus levanta el material una vez que capta la presa es rellenada nuevamente la traza que deja el organismo depredador se genera una secuencia en algunos sectores de piscindus digamos que posiblemente por una especie de exploración en este caso de la raya que va buscando varias conexiones hacia el vento de las madrigras entonces la raya va buscando y va generando distintos piscindus a medida que va explorando sus presas algo similar están las trazas ok están las trazas de piscindus que en general están obviamente asociadas con ofiomorfo ahí también se observan algo similar una cosa importante es que esta traza se encuentra siempre en la misma superficie o sea claramente puede corresponder a un ejemplar en una etapa de cacería que va recorriendo el ventos y va digamos buscando su presa y va generando esta traza de piscindus a lo largo que va encontrando la madriguera de ofiomorfa encontramos algo similar en la formación bocaleu sin embargo no tenemos dientes de raya en esta formación en una secuencia progradante sin embargo aquí las trazas de piscindus están asociadas a las asociaciones de macaronignus que son trazas de anélidos y las que son las que llegan a recolonizar las trazas de piscindus entonces serían trazas compuestas aquí no hay tepetitas básicamente piscindus genera en la traza de piscindus genera acumulación de materia orgánica llegan los anélidos y recolonizan la traza de piscindus así logramos ver lo mismo en una secuencia de mioceno de loaquia uno de los escasos puntos en donde aflora algo similar se observa lo mismo que se observa en puntalabapie una secuencia de piscindus en el mismo nivel digamos por una actividad exploratoria y de cacería de los miliomatiformes en este caso aquí la fauna del amobranquio está muy bien estudiada entonces ¿cómo funciona la cosa? se generan las trazas de ofiomorfa en el ventos genera su madriguera su recolonización y llega de las trazas de llegan digamos las rayas ubican estas trazas inyectan un flujo hidráulico captan la presa y dirijan el cuenco digamos que ha rellenado de ahí por el material de caída o bien por flujos de tempestitas entonces como construcción preliminar de este trabajo se presenta una relación trófica basada en tasas de vioturación del tipo piscindus ofiomorfa por primera vez en Chile y en el oceno de la cuenca de Arauco es muy escaso este tipo de relación trófica en el registro geológico aporta un caso más a los escasos ejemplos de interacción trófica inferidos por la asociación de tasas de vioturación permite el recorrecimiento de diastema asociado a superficie de producción donde hay una detención en la sedimentación y da tiempo para que se genere este tipo de traza o sea con praedigmia y se sugiere como organismo productor de piscindus ejemplares coetáneos que son miliovatiformes esto lógicamente desde el punto de vista predativo implicaría la existencia de un método de flujo hidráulico que inyectarían digamos estas rayas en los ejemplares al menos desde el oceno esta tenemos bien datada y desde el oceno la estructura de habitación correspondiente a la fiumorfa sugiere que los calianácidos como potencial presa asociada a este tipo de functor de piscindus que serían las rayas ok gracias tenemos tiempo a lo mejor para una pregunta muy corta pero nadie se vaya porque después de esta sesión tenemos la fotografía oficial del congreso así que nadie se sale de la sala hay preguntas rápido por favor buena Pato hoy está excelente súper súper bueno te quería hacer una consulta pasa que Tavera tiene descrito en un trabajo del año el ñaupa talasinoides paraquiriquina que también son trazas de decapu pero ahora al ver la presentación me surge la duda si realmente vio ofiomorfo talasinoide porque al erosionarse se pierde el pellet pasa que talasinoide ofiomorfa y espongilomorfa son tres trazas del mismo productor que el cangrejo y básicamente puede tener peles no tener peles y tener rasguño en las paredes en base a la geomecánica del subtrato donde está interactuando este espécimen si está muy blando genera pellet si es muy firme genera estría y si no hace una talasinoide se pueden ver conexiones entre ofiomorfa talasinoide todo junto en el mismo sector entonces Tavera pudo haber visto eso pero en el último trabajo que hubo en Quiniquina sobre trazas de Butuá todo lo asocia a ofiomorfa con un relleno pasivo vale gracias ok entonces cerramos la sesión se agradece a todos los expositores y Anita nos va a dar unos anuncios antes de ir por la fotografía sé que hay una cosa así gracias